Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a hacer un día más el ciclo de seminarios de eficiencia energética y en este caso hoy vamos a ver la ventilación eficiente y segura de edificios con cipe. ¿Qué tal? Buenos días, Gaspar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, pues vamos a empezar. Como estamos diciendo, siempre intentamos que sea algo de media hora, algo bastante rápido y que pueda ser de vuestra utilidad. Después del, durante el webinar podéis ir preguntando y entonces, pues bueno, intentaremos ir contestando a la medida de lo posible y después del webinar también seguiremos contestando algunas de vuestras preguntas que podéis hacer en el chat. Bien, pues si vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Vamos a dividir este webinar en dos partes. Una, lo que, la segunda parte que es la que es más interesante del, de la parte de CipeTH Plus, cómo hace esa ventilación en CipeTH Plus. Pero antes vamos a ver otras herramientas que tenemos en Cipe y que yo creo que son muy interesantes para conseguir esa ventilación eficiente y segura de edificios que es lo que, que es el título de la jornada de hoy. Bien, pues si pasamos, lo primero es, bueno, aquí se habla que se va a hablar después de CipeTH Plus, lógicamente, y dentro de CipeTH Plus, pues lo que vamos a hablar es, dentro de CipeTH Plus se puede calcular la ventilación. Por una parte, si son edificios de viviendas, para el cumplimiento del HS3, que sabéis que son para viviendas o para garajes y trasteros. Y después el cumplimiento de la parte de lo que es el RITE con la pestaña, dentro de la pestaña, que es lo que vamos a ver hoy un poquito más, la pestaña de climatización del programa CipeCADMEP. Entonces, dentro de CipeCADMEP, como sabéis, pues tenemos unas pestañas de estudio térmico, que ya hemos visto en otro seminario, el estudio acústico para el cumplimiento del HR, incendio, el cumplimiento del SI, salubridad, todos los HS, ¿vale? Que se pueden hacer desde el 1 hasta el 5, el 6 sabéis que el tema radón se puede llevar todo este modelo al programa que tenemos para el cumplimiento del HS6, del radón. Y después la parte de climatización solar, gas para rayos, iluminación y electricidad. Pues bien, en la parte de climatización, la parte de ventilación, pues nos lo preguntáis muchos de vosotros y simplemente comentaros que la parte, lógicamente, este programa lo que hace en la parte de climatización es el diseño del sistema de climatización junto con un cálculo de cargas térmicas. Y entonces, pues bueno, que sepáis que sistemas de climatización se pueden introducir, sistemas de conducción de aire y de la parte de ventilación, pues se pueden introducir distintos sistemas. Eso quiero que quede claro y ningún problema. Se pueden meter también ventiladores como recuperadores de calor y bueno, y también se puede meter unidad de tratamiento de aire. Y se puede hacer todo en este programa para hacer esa ventilación, sea, digamos, una ventilación completa, como uno quiera. Eso es algo que, bueno, no es la temática de hoy, pero que sepáis que con Ciplecame podéis hacer esto. Y bueno, y tenemos una serie de aplicaciones en las cuales, pues están vinculadas, pueden estar vinculadas si se quiere a Ciplecame o no, es una decisión vuestra, en las cuales, por ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero tenemos programas, por ejemplo, que sepáis, para calcular todo lo que es el HS3, pues tenemos un programa que es bastante interesante y, pues que se llama en este caso Ciplec CpHC3, que está vinculado a partir de ese modelo 3D, que puede venir desde Ciplecame, desde IBC Builder, desde CIP Architecture o desde cualquier modelador 3D puede llegar y se puede hacer, digamos, ese cumplimiento del HS3 de una forma bastante dinámica y principalmente, pues, como estamos viendo aquí en las imágenes, principalmente para viviendas, ¿vale? Que es el cumplimiento, como sabéis, del código técnico, está muy centrado en viviendas, ya que en terciario se encarga más el RITE que el HS3. Eso por una parte, quería verlo con vosotros, que sabéis que este programa existe y después otro programa que para el ingeniero que quiere calcular o el ingeniero proyectista que quiere calcular la parte, digamos, de conductos, sin entrar en ese detalle, ese nivel de detalle de precisión, sino simplemente hacer un cálculo, un dimensionamiento, poder ver un dimensionamiento correcto de las unidades de tratamiento de aire, de poder ver recuperadores y de poder hacer un cálculo ajustado, sin más miramientos, es el CIP HBank.org. Es un programa en el cual, insisto, puede ser a partir del CIP HBank.org, tenemos un cálculo de conductos, pero igual decir, oye, quiero dividir el trabajo o quiero llegar a algo mucho más en detalle. Pues, que sepáis que este programa puede traer un modelo geométrico de donde sea y a partir de ahí, pues, hacer un modelado donde lo que se centra este programa es en el cálculo. Este programa está basado para poder hacer cualquier tipo de instalación de conductos y en este caso, como estaba hablando de ventilación, pues, es importante porque sí que puede serviros perfectamente a nivel detallado y a nivel internacional, ¿vale? Es un programa que vale a cualquier internacional y, como sabéis, este programa, pues, conecta con otros programas, como pueda ser, pues, el Open BIM URSA, el que tenemos para poder hacer ese conducto o mover. O sea, que a partir de este cálculo y dimensionamiento de los conductos, después en la fase de precisión podemos conectar con otros programas, como se quieran, también VIFC, como vosotros queráis. Esto, digamos, son dos partes que quería enseñaros de, es decir, tenemos la parte de CIP-CAMER, tenemos estos programas que pueden conectarse vía vincev.center, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y, pues, hay un tercer programa y aquí la parte seguro que lo publicamos el año pasado. La verdad es que fue un cambio, bueno, ya sabéis que, pues, bueno, ya estamos en marzo y aún más de un año, pues, de pandemia. Y la ventilación, pues, lógicamente es un tema que yo creo que es vital, por lo que, bueno, creo, es lo que dice la Guardia Mundial de la Salud y lo que se dice en muchos lugares, ¿no? Lo dice CECIR, lo dice el RAE, las asociaciones que de esto saben, o Redva, a nivel europeo, las asociaciones que saben de climatización, pues, lógicamente, dicen que la ventilación es uno de los puntos más importantes para que los edificios sean seguros, ¿no? Para que los lugares sean seguros. Y en este caso, nosotros, hace un tiempo, yo creo que viene con la acción bastante adecuado, el año pasado hicimos un sprint y sacamos en muy poquito tiempo, conseguimos sacar un programa que algunos de vosotros lo conoceréis ya, que se llama OpenVinc COVID-19. ¿Y por qué voy con la parte de OpenVinc COVID-19 si estamos hablando de ventilación? Porque este programa, aparte de medir las medidas de, digamos, dónde están los itinerarios, si caben o no caben las personas, distancia de seguridad, dónde poner la señalización, además de poner todo esto que estamos indicando, tiene algo que es bastante interesante, que es que permite calcular, digamos, la ventilación o los caudales necesarios de ventilación de cada uno de los espacios en función de las personas que podamos poner. Por ejemplo, yo digo, bueno, aquí realmente, pues puedo ponerme las personas que yo quiera en función de esa distancia social que estamos diciendo y el programa, pues es capaz de calcular, aparte de los aforos máximos y poder calcular todo lo que uno necesita del presupuesto, de las medidas de mejora, un punto importante es que consigue generar los caudales necesarios en función de lo que queramos, que, bueno, dicho sea de paso, si uno compra el RITE, lo hace bastante bien, según lo que dicen a nivel, todos los organismos mundiales, pues a nivel mundial, cumplir con el RITE, pues es prácticamente, pues un punto que se debe hacer, aunque ese tenía que hacer, pero ahora más que nunca, simplemente para que sepáis que, bueno, lo que quería comentaros es que la parte de segura es que la ventilación es importante y si queremos hacer un sistema de ventilación, que este programa, pues os pueda ayudar a hacer ese modelado, digamos, para la vuelta COVID o adaptación de pospandemia y que uno de los puntos clave para esa ventilación segura es la ventilación, la cual se puede definir por persona cantidad de ventilación o se puede definir en los datos generales como uno quiera la tasa de renovación de aire por persona, aquí se pueden poner 12 o se pueden poner 12,5, que sería un unidad 2, ¿no?, de lo que dice RITE, lo que uno quiera. Entonces, a partir de ahí, pues el programa sería capaz de calcular todo lo necesario y de generar, pues, esa distancia, digamos, social y esa parte que, bueno, que has dicho sea de paso, pues, pues lo ha utilizado bastante gente en distintos países y que sepáis que existe y que es una herramienta que ya tenéis a vuestra disposición y que es de uso gratuito y compatible con nuestro programa CIP Architecture, pero también con CIP Camber o IFC Builder o cualquier IFC o incluso planos de CAD que puedan llegar, también se puede utilizar. Hay webinars que podéis consultar y os recomiendo si estáis interesados en utilizar esa herramienta. ¿Vale? Y dicho sea, digamos que ya hemos hablado de la parte de CIP Camber, hemos hablado de distintas conexiones con distintas aplicaciones para esa ventilación segura, que, o sea, eficiente y segura. Yo creo que ahora ya vamos a pasar a alguna de las partes que más nos interesa, que es esto de la ventilación a nivel de eficiencia energética y CIP T-H+, ¿cómo lo conseguimos hacer? Entonces, pues, si os parece, Gaspar, yo creo que te toca a ti. Correcto. Te voy a dejar para que puedas compartir pantalla, a ver si puedes compartirlo. Eso es. Eso es. A ver... Ahora, creo que... A ver si es todo tuyo. Vale. Perfecto. Ya se ve. Todo tuyo. Se ve. Se está viendo el tema check, ¿verdad? Perfecto. Hemos generado nuestro modelo 3D, donde sea, en este caso, en CIP Camber, lo hemos exportado en CIP T-H+, y lo hemos traído en CIP T-H+, y ahora Gaspar nos va a explicar cómo calcular esa ventilación y cómo hacerlo de los distintos puntos que nosotros tenemos feedback de, pues, en software técnico y de todos vosotros para poder ayudar. Todo tuyo, exacto. Exacto. Gracias, Benja. Bueno, pues, eso mismo, ¿no? La idea, en esta segunda parte del seminario de hoy, la idea es ver cómo todos esos caudales que hemos calculado, para los que hemos dimensionado incluso una instalación, etcétera, etcétera, cómo van a afectar al comportamiento energético de nuestro edificio, cómo considerarlos a nivel calificación energética y cumplimiento normativo del código técnico de este apartado HE1-0, ¿vale? Básicamente, lo que os quiero mostrar es cómo se define la ventilación dentro de CIP T-H+. Hay, lo que ha comentado Benjamín, pues, a partir de ese feedback que recibimos por parte de nuestros compañeros de soporte, pues, vemos cuáles son las principales dudas, somos conscientes también de cuáles son los principales puntos, así un poco, no mejorables, sino que, porque no hemos podido hacerlo o montarlo de otra forma, sino que hemos buscado siempre la versatilidad y la facilidad de uso, pero a veces, pues, se generan ciertas dudas y es normal. Yo lo que pretendo hoy es enseñaros cómo se define la ventilación, qué métodos de definición tenemos o qué opciones de definición tenemos y ver cómo influyen en el cálculo de la calificación energética o del cumplimiento del HE1-0. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que nosotros dentro de CIP T-H+. Tenemos, por un lado, espacios o recintos y, por otro lado, las zonas térmicas, ¿vale? Las zonas que puedan ser, pues, unidades de uso, viviendas, en el caso de edificios familiares, no sé, zonas en las que hemos dividido nuestro edificio por necesidad de sistemas de climatización o de condiciones operacionales, por lo que sea. Tenemos los recintos, espacios propiamente dichos y, después, la agrupación de los mismos en zonas. Entonces, bien, ¿cómo definimos la ventilación en CIP T-H+, en nuestro edificio? Os voy a enseñar un ejemplito muy sencillo que es una vivienda en una familia, ¿vale? Dentro de los recintos es donde especificamos las necesidades de ventilación de cada uno de esos espacios. Por ejemplo, yo aquí tengo un dormitorio y lo único que me permite definir el programa en cuanto a un dormitorio en una vivienda, en cuanto a un recinto, mejor dicho, dentro de una vivienda en el familiar, es la ventilación, ¿vale? Si es habitable o no habitable y, siendo habitable, la ventilación. El resto de parámetros vienen todos estipulados por código técnico, por el HE, y no necesitamos definirlos. Pero la ventilación sí que nos remiten al HS3 y el resultado de cálculo de ese HS3 pues sería la entrada de datos dentro de CIP T-H+. Aquí tenemos varias opciones de definición. Litro segundo, litro segundo metro cuadrado, renovación de hora. Una cosa muy importante en esta última versión que hemos publicado del programa es la de poder definir un perfil a esa ventilación, si queremos que sea variable a lo largo del día, incluso del año. Pero realmente el HS3, por el final, lo que nos dice es que calculemos unos caudales mínimos, ¿vale? Lo más cómodo, lo más normal, ¿vale? Y de hecho, si importáis una obra desde Cipecat-Mep calculada con la ventilación en salubridad en Cipecat-Mep, lo que os va a llegar va a ser la definición de todos los recintos que pertenecen a una misma vivienda de uso con las mismas renovaciones hora de caudal de aire, ¿vale? La renovación es hora, que al final, pues, no deja de ser el caudal de ventilación de toda la vivienda por el volumen total de la vivienda, ¿vale? Lo definimos por recinto, cada uno con su valor, pero todos con el mismo, y esa sería la mejor forma. Realmente, las exigencias del HS3, como sabéis, son, pues, un caudal mínimo de renovación o de admisión en recintos secos y de extracción en recintos húmedos, pero eso al final a lo que nos lleva es, después del cálculo o del balance, ¿no?, de hacer todo el reparto de caudales dentro de la vivienda, al final lo que nos lleva es a unos caudales de renovación total de la vivienda. Pues, eso es lo que definimos aquí, ¿vale? Pero, por ser versátiles, porque este programa también sirve para terciario, por lo que sea, pues, permitimos definirlo en distintas unidades y que cada recinto tenga sus necesidades de ventilación. Lo podríamos hacer. Pero recordad, siempre, siempre lo que definimos aquí es aire que viene del exterior. Aquí no diferenciamos entre admisión o extracción, no. Esto es caudal de renovación de aire. Aire que se va a considerar como que viene del exterior a la hora de calcular las ganancias internas o las pérdidas de calor que pueda tener este recinto, ¿vale? Recinto a recinto. Y después, todos esos recintos que forman parte de una zona, al final, es donde vamos a definir la ventilación y las infiltraciones de la zona, ¿vale? El programa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, va a coger todos los caudales de todos los espacios que forman parte de esa zona y ese será el caudal total de esa zona. ¿Y cómo se trata esa renovación de aire dentro de la zona? Pues, es lo que definimos a nivel zona, aquí, en ventilación e infiltraciones. El primer apartado es el que nos va a permitir definir el tipo de ventilación. Si tenemos una ventilación mecánica o, por contra, lo que vamos a hacer va a ser utilizar sistemas de climatización, puntas, recuperadores de calor, no sé, sistemas de climatización que permiten todo más de aire exterior, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero es aquí. Si os fijáis, ya no tenemos disponible, antes si lo teníamos, la ventilación natural como tipo de ventilación dentro de la zona. Se ha quedado en exclusiva para rehabilitación, para edificio existente, mejor dicho. Entonces, si seleccionáis dentro del tipo de proyecto que es un edificio existente, sí que permitimos que la ventilación sea natural. Pero si no, si es un edificio nuevo, lo que sea, siempre ventilación mecánica, que podrá ser extracción, admisión o doble flujo, y ventilación a través del sistema. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y la razón no es más que el HS3 nos obliga a que el sistema de ventilación sea híbrida o mecánica. No tenemos medios para simular una ventilación híbrida, perdón, que es el que funcione de forma natural por depresión cuando las condiciones lo aseguran y que activa los ventiladores cuando no hay esas condiciones de presión de aire favorables para la ventilación natural. Siempre tendremos que definir mecánica o a través de sistema, si es edificio nuevo. Y lo único que no se nos pide aquí, en este caso, pues es la potencia del ventilador. Esto al final va a repercutir en un consumo eléctrico por mover esos caudales de aire y es lo que tenemos que definir. Es opcional, desde esta última versión del código técnico, la ventilación natural nocturna en verano. Antes era obligatorio. Antes, edificios residenciales tenían por obligación durante la noche, de 12 a 8 de la mañana, quiero recordar, en el periodo de verano, de junio-septiembre, 4 renovaciones hora fijas del aire de esos recintos residenciales. Eso ya es opcional. Aquí tenéis una pequeña ayuda en la que se explica, pero ahora es opcional. Si la tenemos, la tenemos. Si no la queremos considerar, pues no la consideramos. Y después tenemos el pequeño apartado de las infiltraciones en el que se está considerando la permeabilidad del aire del envolvente, si hemos definido un ensayo de permeabilidad al aire, podemos hacerlo dentro de datos generales, pues tenemos un ensayo hecho de permeabilidad, pues lo podemos colocar ahí, el resultado de ese ensayo lo podemos colocar ahí y considerar esas infiltraciones además de la ventilación. Ojo, si definimos las dos cosas, una se sumará a la otra, ¿vale? Pero es cierto que las infiltraciones tenemos la posibilidad de seleccionar cuándo considerarlas. Siempre, es decir, tengo una ventilación por un lado y unas infiltraciones por otro, se suma el efecto de las dos, ¿vale? Realmente lo que estamos es utilizando una metodología de cálculo que lleva el motor en el que se hace una suma directa, ¿no? Pero no sé, se contempla el efecto de las dos a la vez. Tenemos la posibilidad de definir un perfil de uso y decir, no, pues voy a considerar las infiltraciones simplemente en estos periodos de tiempo, o lo que sea, o muy habitual en terciario, ¿no? El considerar que estoy en sobrepresión dentro de mis recintos cuando el sistema de ventilación está en marcha y considerar solo las infiltraciones cuando el sistema de ventilación no está activo, ¿vale? Es decir, en la ventilación definiríamos unos perfiles, cuando no haya ventilación en nuestros recintos, o en toda esa zona que suma todos los recintos, en esos momentos se considerarían las infiltraciones en caso de seleccionar esta opción, ¿vale? Lo más habitual va a ser seleccionar infiltraciones siempre independientemente de la ventilación, ¿vale? Bueno, pues, hasta aquí esa diferencia entre recinto y zona que creo que es muy importante y que hay mucha gente, muchísima gente que no ha entendido, no hemos sabido explicarnos bien, porque estáis acostumbrados, por ejemplo, a trabajar, no sé, pues, por ejemplo, con Cipecatnet, ¿no? En Cipecatnet, sabéis que definís un recinto y ese recinto tiene su caudal de ventilación. No hay zona, no hay tal, hay una unidad de uso, pero ese, el equilibrado de los caudales se hace de forma automática y aquí no, aquí tenemos que colocar el caudal de aire que entra del exterior en cada uno de los recintos, ¿vale? Y ya os digo que lo más cómodo es, en caso de viviendas, utilizar las renovaciones o que supone ese equilibrado de caudales dentro de cada vivienda. Esa es la mejor forma. Si nos olvidamos de si entra o sale el aire en este recinto porque es húmedo o seco, da igual. Al final todo forma parte de una zona térmica que va a ser la vivienda y es donde vamos a ver el caudal, ese caudal de renovaciones hora será el que hora a hora se irá cambiando y considerando los cálculos de la calificación, ¿vale? Zona, recinto, ya está visto. Un pequeño apunte que os quería hacer para aquellos casos en los que venís de Cipecatnet y os llega el edificio y tenéis un mensaje ahí de, tenéis como un error, ¿no? Le dais a comprobar modelo y resulta que tenéis, os dice el programa que tenéis que definir, no sé, el caso típico, tenéis que definir la ventilación de las zonas porque no está definida ahí. Si vengo de Cipecatnet y ya lo tenía todo definido, ¿no? Es este caso, ¿vale? Acabo de importarle el edificio, es una plurifamiliar y me aparece este mensaje al comprobar modelo. Debe definir el sistema de ventilación asociado a la zona. Pa, 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 pa. Dices, ostras, si vengo de Cipecatnet, ¿por qué no está definido el sistema? Ojo, tengo definidos, ¿vale? Y a ver si lo podéis ver aquí, tengo definidos los caudales de ventilación. Tengo las renovaciones hora de todos los recintos, por ejemplo, de una misma vivienda, pues me llega 0.45 para la cocina 2. Si me voy al estar comedor 2, pues tengo otro caudal de ventilación, etcétera, ¿vale? Todo está referenciado a los caudales que se han calculado en Cipecatnet. Pero lo que no he definido es cómo es esa ventilación. Entonces, yo me puedo ir a las zonas y aquí definir lo que os he mostrado antes, ¿no? Que necesito esto, definir la ventilación. Aquí ya con esto ya bastaría. Y acepto, tengo una admisión mecánica o una extracción o es doble clujo, lo que sea, pero tengo que pasar por esta ventana porque tengo que definir las potencias, los ventiladores. Eso no me llega de Cipecatnet. De Cipecatnet me llegan los caudales, pero no el sistema propiamente de ventilación, ¿vale? Por eso tenemos que pasar por aquí. Y lo que quería mostrar es que hay un pequeño truquillo, bueno, no es un truco, es una opción que tenéis, que es, ya lo comenté en una de las presentaciones, la edición múltiple, que creo que es muy útil y que en muchos casos nos puede ayudar. Esto lo que nos permite es que, por ejemplo, puedo seleccionar varias zonas que van a compartir sistema de ventilación o en definición, ¿vale? Y a todas ellas les voy a decir que la ventilación es mecánica, la división es mecánica y con esto habría editado de un golpe la ventilación de todas las viviendas. Me faltaría la zona común, claro, la vivienda de forma independiente, ¿vale? Pero todos esos mensajes de error que me aparecían en las viviendas ya han desaparecido. Y en habla de 8 viviendas, habla de una polifamiliar de 120. Si vamos ahora a meter el mismo sistema de ventilación con la misma potencia de ventilador en todas ellas, pues de un clic puedo definirlo, ¿vale? Esto es un truquillo que viene muy bien. Y después ya, casi por último, lo que quería mostraros es cómo tratar el tema de la recuperación de calor, de los sistemas de ventilación o sistemas de ventilación que permiten el tratamiento del aire. Y para ello voy a abrir el ejemplito que ya hemos visto en otra presentación, el del ayuntamiento, que es terciario. Y aquí, pues, mostraros que podemos definir, por ejemplo, un recuperador de calor, un sistema de recuperación de calor. ¿Cómo se haría? Tenemos dos opciones. La primera es, aquí en unidades terminales, ¿vale? Puedo crear una unidad terminal para esta zona. Imaginad que es una vivienda, pues sería el mismo caso, ¿vale? Y aquí tenemos, dentro de las unidades terminales, el recuperador de calor unizona, que podríamos llamar, ¿vale? Este recuperador de calor unizona lo que me permite es definir una eficiencia sensible y o latente, ¿vale? Porque puede ser también un recuperador entálpico, ¿vale? Con bypass, sin bypass, las características de los ventiladores, pues, tema de potencia, bueno, si queremos forzar el caudal, la potencia, pues, a través de este parámetro, pues, sería el salto de presión, la podríamos definir. Aquí tenéis pequeñas ayudas, ¿vale? Esta sería una opción. Podría definir la ventilación a través de un recuperador de calor. Si le diera a comprobar modelo, ¿vale? Lo que me va a decir, aquí, si no, a ver si me sale, necesito definir en la zona, ¿vale? Ah, no, porque ya estaba definido, perdón. Aquí en la zona, ¿vale? Necesito decirle al programa que voy a ventilar a través de un sistema de climatización. Es decir, si yo hubiera seleccionado ventilación mecánica y después le digo que tengo un recuperador de calor, me va a avisar el programa, me va a decir, oye, que tienes que seleccionar la opción ventilación a través del sistema de climatización. Si vas a utilizar un sistema de climatización, bueno, entendemos los recuperadores de calor como sistemas de climatización, debes de seleccionar esta opción. Entonces, me voy a la zona, edito las opciones de ventilación, como acabo de hacer, y le digo que ventilo a través del sistema. Y eso me va a permitir, y aquí tenéis una pequeña explicación, utilizar recuperadores de calor y unidades terminales de climatización conectadas a sistemas de ventilación, ¿vale? Entonces, os he mostrado un recuperador de calor unizona, pero podría utilizar un recuperador de calor conectado a varias zonas, ¿no? Por ejemplo, imaginad estas tres zonas, quiero que se ventilen con el mismo recuperador de calor. Pues para ello podría, dentro de sistemas de climatización, crear un nuevo sistema de climatización de aire. Y aquí, pues dentro de todas las opciones de sistemas de ventilación que tenemos, de sistemas de climatización por aire, perdón, que tenemos, pues tenemos aquí los de ventilación centralizadas, entonces tenemos recuperador de calor y lo que sería una UTA de aire primario, ¿vale? El recuperador no aporta potencia, simplemente recupera calor de la ventilación y este equipo sí que tiene una batería de refrigeración y una de calefacción para enfriar o calentar ese aire que viene del exterior, pero solo el aire, ¿vale? Aquí además tenemos la opción de tener la recuperación de calor. Entonces, este equipo permitiría ventilar a través de aire, ¿no? Es decir, yo podría seleccionar ventilación de la zona a través de un sistema de climatización y que fuera este sistema de climatización el que ventilara mi zona. Además, pues existen otros sistemas de climatización, por ejemplo, aquí tenemos la rooftop, que si veis, aquí permite la activación de esta opción de toma de aire exterior, que al final lo que permite es utilizar los ventiladores que van a aclimatizar, luego utilizar este equipo para aclimatizar nuestra zona, también para atraer ese aire del exterior y aportar esa renovación de aire, ¿vale? Estos serían los sistemas que permitirían la, creo que hay alguno más, como una UTA genérica que te puedes componer tú, que hay aquí, también permite esta opción de toma de aire exterior, estas serían las opciones de sistemas con toma de aire exterior o con recuperación de calor, ¿vale? Pero, ¿cómo hacerlo? Muy sencillo. Yo tengo recuperador de calor, selecciono, estoy con una pantalla chiquitita, así, tengo. Y ahora, lo único que tendría que hacer sería, en cada una de las zonas que quiero climatizar con ese, o que quiero ventilar con ese recuperador de calor, seleccionar una unidad terminal de aire conectada a ese sistema de ventilación centralizado que ya he creado, ¿vale? Que se llama uno, que podría haber llamado recuperador también, ¿vale? Y aquí pues tendríamos esta unidad terminal de aire conectada al recuperador, en esta zona podría hacer lo mismo, unidades terminales, me creo una nueva y la conecto al sistema de ventilación centralizado creado, que se llama recuperador, y lo mismo en la última zona, ¿vale? Unidad terminal, nueva unidad terminal, y con esto, sistema de ventilación recuperador, ¿vale? Esta sería la forma, esto ya sería equivalente prácticamente a lo que hemos hecho antes, o bien recuperador como unidad terminal, recuperador unizona, o bien unidades terminales de aire conectadas a un sistema de ventilación centralizado, o en este caso un recuperador de calor. Pero recordad que tenemos el asistente, que es una de las cosas que quería enseñaros, recuperador, y es que también de una forma muy rápida puedo definir la recuperación o la ventilación de todas las zonas. Puedo decirle que tengo un sistema de ventilación, recuperador de calor, lo voy a utilizar en todas las zonas que he definido como habitables y climatizadas, ¿vale? Acondicionadas. En este caso, mirad, le voy a añadir esta opción para que me reemplace lo que había definido antes, ¿vale? Para que lo veáis bien cómo ha quedado. Siguiente, seleccionaría el recuperador de calor, crearía un recuperador nuevo con estas características, y por último le daría a terminal. Y esto automáticamente hace lo mismo que he hecho con varios clics, me lo haría con tres clics, ¿vale? Y me ha creado una unidad terminal de aire en cada una de las zonas que he seleccionado, conectadas todas ellas al mismo sistema de recuperación de calor, que es este de aquí, ¿vale? Ahora pues con el comprobar modelo me diría que hay uno que no se utiliza, que es el que creé antes, ¿vale? Que es este de aquí, el recuperador. Lo puedo borrar sin problema. Y esta sería la forma rápida, cómoda de utilizar, utilizando al asistente, crearme la ventilación y la recuperación de calor. Y poco más, yo lo único que quería era enseñarles eso, cómo se define la ventilación a nivel de espacios, zonas, pero que ha quedado claro, cualquier duda que tengáis, pues sabéis que tenéis la soporte para echarles una mano con ello. Y cómo integrar esos caudales de ventilación con nuestros sistemas. Ventilación mecánica, a través de sistemas de climatización, recuperación de calor, etcétera. Benjamín, ¿cómo lo ves? Pues como siempre lo veo muy bien, ¿no? Siempre he preguntado lo mismo, siempre lo veo muy bien. Pues si te falta algo, si quieres que... Nos has indicado, bien, yo creo que nos has indicado cómo hacerlo, digamos, manualmente, nos enseña un truco o unas características que, por las llamadas que recibimos, pues va a ser muy útil, de cuando recibimos la obra del NCPK MEP, qué pasa con la ventilación y cómo hacerlo de forma muy rápida, el poder editar eso para simplemente sacar la parte de ventilación. Y nos has indicado cómo meterlo toda la parte de ventilación de una forma anual para los que quieran, digamos, llegar hasta el más detalle y también el asistente, que yo creo que hay dos puntos que son claros aquí, ¿no? Tanto el asistente como la edición múltiple, pues son cosas que realmente os ahorra mucho tiempo, son cosas que ahondan en la productividad de ese trabajo tedioso de ir uno a uno, pues lo hemos trabajado para que, bueno, para que sea lo más reductivo posible, lo más fácil posible para poder seleccionar todos los sistemas que se necesitan. Yo no me voy a repetirlo porque son herramientas muy útiles, son los grandes desconocidos, que se han pedido mucho pero que se utilizan creo que poco o menos de lo que se debería. Yo creo que el asistente, además el asistente te permite borrar y poder hacer pruebas, el poder hacer, por ejemplo, el poder medir lo que se ha hecho en otra sesión, que es el ver esta opción o esta otra, vas muy rápido. En el momento en que has metido el edificio y puedes meter el cipecambio con un rayo y tienes ahí los sistemas con el asistente, tienes, vamos, se tienen, la gran mayoría de los sistemas convencionales se tienen y los que no son convencionales se pueden tener a mano o bien con rendimiento constante que también permite al asistente. Luego yo creo que eso y la selección múltiple, tanto para obras pequeñas como para obras muy grandes, es muy, muy práctico y no nos cansamos de decirlo y yo creo que es importante. Bien, pues Gaspar, no sé si quieres añadir algo más porque aquí lo prometido es deuda y intentar que sea media hora para que no digas más. Muy bien, pues si lo tenéis ya, pues nada, simplemente agradeceros que hayáis asistido a estos webinars, también se colocarán en YouTube por el que quiera asistir, por el que quiera verlos de nuevo y nada, pues emplazaros a la siguiente y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias Gaspar, hablamos. Hasta luego. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!